Ante el aumento de la tasa de contagios de la variante Omicron del COVID-19 que afectó a la tripulación, Aeroméxico dijo que cancelaron únicamente un aproximado de 300 vuelos, informó la Procuraduría Federal del Consumidor en un reporte que envió la aerolínea a Profeco. Explicó que del 5 al 10 de enero se programaron cerca de 3.100 vuelos, de los cuales aproximadamente el 9% fueron modificados. Aeroméxico explicó que todos los clientes con itinerarios modificados serán reubicados en otros vuelos. Incluso, afirmó que 7 de cada 10 pasajeros pudieron volar a su destino luego de que se les reubicó. La aerolínea dijo que el fenómeno ocasionado por Omicron ha tenido un impacto en la industria aérea a nivel nacional. Por ejemplo, las aerolíneas estadounidenses han cancelado alrededor de 23.000 vuelos en los últimos días. Además, explicó que realiza 14.000 pruebas semanales a su personal para garantizar que ningún colaborador contagiado o con sospecha ponga en riesgo a otros y que los equipos se sanitizan antes de cada vuelo.